Ledesma recupera su esplendor gracias a las actuaciones que se están llevando a cabo en la localidad. En esta legislatura la Junta de Castilla y León ha invertido más de 4 millones de euros en este municipio, con actuaciones en la estación de tratamiento de agua potable con 1,5 millones de euros y más de 555.000 euros en el sellado del vertedero de residuos urbanos. Unas obras a las que hay que sumar las que se están ejecutando en el centro cívico y cultural de la localidad. Vamos a marcar un antes y un después porque nace este centro con vocación de ser una locomotora de la vida económica de toda una comarca. Ha sido uno de los municipios que durante esta legislatura ha dado un gran impulso. Las administraciones y la Junta de Castilla y León, una vez más, lo digo, que gracias a la Junta se puede hablar de todas estas iniciativas. La presidenta de la Diputación ha recordado además que estas infraestructuras se hacen realidad gracias a los fondos FEDER. En el caso del futuro centro comarcal de nuevas tecnologías, emprendedores, ferias y congresos, la inversión asciende a 3.700.000 euros, de los que el 70% son aportados por los fondos FEDER y el resto por Diputación de Salamanca. Por su parte, el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, ha destacado que estas actuaciones son fruto de la apuesta de la Junta por el municipalismo. Es la legislatura del municipalismo, es la legislatura de las personas que viven en los municipios del mundo rural. Y solo decir que, por poner un ejemplo, tanto las obras que ha financiado directamente la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Interior y Justicia, como aquellas que hacemos en colaboración y en coordinación con la Diputación Provincial, se han hecho 662 intervenciones. Mañueco ha recordado además que en esta legislatura el gobierno de Juan Vicente Herrera ha invertido más de 500 millones de euros para diputaciones y municipios de la comunidad, de los que casi 50 han sido invertidos en la provincia de Salamanca.